Muchísimas gracias por esta invitación y es un gusto participar en este importante evento que organiza el Colegio de Arquitectos a través de la Comisión de Cambio Climático y la Comisión SIDECA. El tema que me han encargado es un tema complicado, grande, con conceptos de una convocatoria muy ambiciosa, muy enorme, pero cuyos elementos de esa convocatoria son bienestar, regeneración, holístico, sostenibilidad, nuestro mundo. Y en realidad todas esas son cosas que uno realmente aplica cuando está en un proceso de diseño. Y específicamente ellos tienen mucho que ver con esto de la latitud tropical en la cual yo he estado bastante interesado. Bueno, yo voy a comentarles cómo a través del diseño de un proyecto específico se pueden incorporar estos conceptos tan importantes como los que están en el titular de esta convocatoria. Tengo que decir que fue en 1986, o sea, hace 35 años, que inauguramos el edificio de nuestro estudio de arquitectura. El lote es un lote angosto de tan solo 9.5 metros de frente y la profundidad en su lado más largo es de 14.5 metros. Eso da un área más o menos de 140 metros cuadrados. Para poder abordar esta problemática, nos centramos en lo que se había hecho en lotes angostos, incluso más angostos del que aparece aquí en la foto, en las casas urbanas de las ciudades de la meseta, casi todas ellas construidas a los mediados del siglo XX y que se caracterizan por tener solo dos fachadas. Entonces hay que resolver la iluminación y la ventilación justamente echando mano a esos dos elementos fundamentales del diseño, que son la fachada del frente y la fachada posterior. La solución que dieron los constructores fue hacer un saguán central iluminado, como ven ustedes ahí en esta fotografía, como una torreta arriba en el techo que permite una iluminación directa y también una salida del aire bastante expedito. Ese mismo concepto de diseño fue el que aplicamos para el edificio que diseñamos, repito, hace 35 años. La fachada principal lo que hace es recibir en este edificio los vientos que vienen del costado noreste, que son los que entran a la meseta central por el paso de La Palma. Se decidió entonces aprovechar ese viento para ventilar el edificio y se diseñó internamente un espacio fluido entre los tres niveles que tiene, de tal modo que las corrientes de aire, como ven ustedes ahí en el croquis, entran por las fachadas, llegan al centro de este espacio central que es una copia, reminiscencia, como quieran llamarlo, del saguán central de las casas antiguas de madera. Ese lucernario ahí es importante porque, bueno, está en el centro del edificio y permite que a través de la termodinámica del aire, el aire caliente salga por allí en el techo. Las partes bajas de las ventanas, es decir, los antepechos, tienen unas celosías de madera para introducir la brisa que es captada por los aleros, que a su vez tienen una parrilla en la parte de abajo y que tienen una forma tal que permiten que el aire se acelere en el momento en que está entrando. Eso hace que sea más fresco el aire al acelular. Adicional a estas entradas de aire, lo que hay en las ventanas, que son, las ven ustedes ahí, unas ventanas horizontales largas, hay una serie de ventilas para regular el flujo adicional del aire que uno quiere dejar entrar en el edificio. Este edificio no tiene aire acondicionado porque el bienestar térmico lo hemos conseguido a través de los usuarios que manipulan las ventilas y los sistemas de entrada de aire al edificio, que es el aire natural que viene desde la calle. Entonces, de esa manera podemos lograr un confort y un bienestar muy agradable en el interior sin tener que recurrir a sistemas mecánicos. El calor del vidrio que está en la parte superior del techo hace que el aire fluya hacia arriba de una manera mucho más rápida y acelerada que si eso no fuera caliente. Entonces, esto es en cuanto a la ventilación y el bienestar que podemos comentar de este edificio. La iluminación se resolvió aprovechando la luz natural. Para eso se diseñaron las ventanas horizontales en todo el frente de las fachadas y un lucernario central que equilibra la cantidad de luz que entra por las fachadas. Eso hace que la luz sea bastante pareja y bastante compensada. Los parasoles que están al frente controlan el sol bajo del este de las mañanas y en la parte posterior, en la fachada posterior, hay unas persianas que son las que permiten controlar el ingreso del sol de la tarde que también es un sol horizontal. Y como les decía, es bastante notable la compensación de luz que hay en todo el espacio del edificio, lo que da una sensación de confort y de bienestar. En cuanto a la construcción y a los materiales propiamente, los materiales que se utilizaron fueron el bloque de concreto, algo de ladrillo, techos de hierro galvanizado y ventanas de aluminio y vidrio. El piso de mosaico es de un taller artesanal que encontramos en Tres Ríos y es de un mortero pulido, cemento y arena, y que se fabricó con unos moldes de hule. El color y la granulometría lo escogimos nosotros de tal modo que podíamos tener un control sobre la armonía de todos los tonos. Las paredes son de albañilería armada combinando bloques y ladrillos y aplicando la coordinación modular como una metodología de diseño para evitar el desperdicio. Los aleros se enchaparon con ladrillos, lo que les da una vigencia en el tiempo y no requieren mantenimiento. Aquí lo que podemos ver con claridad son los parasoles que van a evitar el sol horizontal de la mañana y las hendijas que hay debajo de los aleros para permitir el ingreso de la ventilación. La mano de obra que utilizamos es una mano de obra que está, como siempre, determinada por los materiales que uno escoge para la edificación. En este caso no se requirió de operarios especializados, sino más bien de personal calificado, como los albañiles que levantaron las paredes, que eran buenos albañiles, que además colocaron el piso. Los carpinteros solo construyeron las serchas del techo y pegaron las láminas de hierro galvanizado. Y los herreros que participaron haciendo estos parasoles. Mano de obra especializada solamente se utilizó en la colocación de vidrios y los marcos de aluminio. Para incorporar la vegetación a este edificio, decidimos que primero íbamos a resolver una vez que en el retiro, un retiro adicional que hicimos en el frente, en la acera, plantamos allí una palmera que ha sido un árbol bastante característico. Aunque han estado cortándolos, en aquella época, hace 35 años, eran muy visibles las avenidas de palmeras que se habían conservado. Y metimos otra segunda palmera en el jardín interior, que aunque pequeño es suficiente, porque esta nos da, digamos, una experiencia diaria de estar en una relación muy directa con la naturaleza, porque la brisa que entra hace que las hojas de ella se muevan, y entonces eso genera una relación muy, muy directa y que lo relaciona a uno con elementos vegetales naturales. Decía que los conceptos de la convocatoria están presentes en este edificio que hemos diseñado y considera en su diseño la relación entre arquitectura y bienestar, arquitectura y sostenibilidad, arquitectura y latitud tropical, arquitectura y materialidad, arquitectura y tecnología. Las respuestas de diseño surgieron de la sabiduría acumulada en las soluciones atemporales de la arquitectura de las casas tradicionales, urbanas y rurales, que fueron recuperadas en una arquitectura tropical contemporánea. Hay una actualización de esa arquitectura tradicional llena de sentido común. Este edificio que se diseñó hace tantos años, 35, es aún vigente y ha logrado la certificación de conformidad de RESET, la norma nacional que certifica la sostenibilidad en el diseño. Cuando lo diseñaba tenía presente las observaciones e inquietudes que tuve a mi llegada a Costa Rica en 1973. Para los que no lo saben, yo soy un inmigrante. Y en ese momento me llevaron a repensar la arquitectura para que fuera un ejercicio de la libertad, más que el dominio de los dogmas del movimiento moderno que yo había aprendido en la universidad. Mi contacto con el trópico me llegó a ese ejercicio, a esa decisión. En este sentido, este edificio representa la síntesis de varios años de estudio y el inicio de una práctica orientada por el desafío de lograr una arquitectura en sintonía con la naturaleza y los habitantes del trópico. Y que represente propuestas innovadoras, aplicando una visión tradicional, pero de vanguardia. He querido titular esta presentación, Asumir el trópico, porque considero que en estos momentos, en la época que vivimos, es importante que todos nosotros entendamos el lugar donde estamos, nuestro entorno, y que a raíz de ese entorno, a partir de ese entorno, y de esas características que tiene, podamos hacer una arquitectura innovadora y que esté en sintonía con la naturaleza tan impresionante que tenemos en el trópico.